Dragón de Tortuga Me gustas, es más, soy enamorado De esos rojos labios que me han besado Y que mi boca ha conquistado Borrando lentamente tus abrazos Pero sin ellos me siento abandonado Ya que cuando un hombre sube Caerá por lo que ha cosechado Y espero caer en tus brazos Que me quemes con el fuego de tus labios Recuerdo viejos momentos Y no te puedo engañar Cada cual con su pasado Cada cual con su verdad Me tienes inmortalizado Existe una pelea contra Mi voluntad Solo quiero tus abrazos Solo quiero tus caricias Esos besos que me dabas Oh, mi guachita rica Muy bonita Solo quiero que estés junto a mí Para terminar esta historia que escribí Como Coco Tortuga Ya no existen Esos abrazos Sin ellos me siento Como un cielo nublado A una noche Sin estrellas A pesar que ya no estoy Junto a ella Recuerdo viejos momentos Y no te puedo engañar Y no te puedo engañar Tú, mi guachita rica Mi bonita Solo quiero que estés junto a mí Para demostrar que te puedo hacer feliz Por fin Por fin Por fin Solo quiero tus abrazos Solo quiero tus cajillas Esos besos que me dabas Tú, mi guachita rica, muy bonita Solo quiero que estés junto a mí Para terminar esta historia que escribí